Siempre serás un mediocre Por eso yo no me voy a detener ante nada Y haré lo que sea necesario para salir de esta maldita vecina Lo que sea Me voy a buscar un hombre que sí me merezca No un imbécil como tú Tú para mí ya no eres nadie No un imbécil como tú